Hola chicos, bienvenidos a mi clase de gestión de calidad. Vamos a ver la norma 14.001. ¿Qué es la norma 14.001? Es un sistema de gestión ambiental. Ahora, estamos hablando de que esta norma, ¿cómo nos impacta a cualquier producto o servicio que vamos a solicitar? Entonces, todos los procesos tienen una entrada, el proceso del producto y la salida del producto. ¿Qué busca esta norma? Esta norma lo que busca es que desde la entrada del producto, si vamos a hacer comida para perros. Entonces, desde que los proveedores nos traen los suministros para realizar el proceso de la comida para perros, cumplen con el mínimo impacto ambiental para traer esos productos. Entonces, en el proceso vamos a determinar qué impacto siempre tiene ambiental sobre los residuos. Me explico. Si para la comida para perros utilizamos un químico, ¿dónde estamos haciendo el vertimiento de ese químico? ¿Va a ver si se contrató una empresa para que el correspondiente use ese químico? Eso es lo que busca este sistema de gestión. Los impactos ambientales que sean mínimos, pues ya que estamos en la contribución del medio ambiente. Entonces, cualquier proceso que nosotros vayamos a realizar, lo que se busca es el menos impacto posible. Cuando sale el producto, si estamos transportando esta comida para perros, entonces, ¿qué se contrata un camión para distribuir? Nosotros debemos de, desde nuestra empresa, con el sistema de gestión ambiental, validar que este camión hace su debido proceso llevándolo a donde tiene que llevarlo. Ejemplo, si él lo está llevando de aquí a Villavicencio y se cayó por un río, de aquí a Villavicencio hubo un derrumbe y se llevó el carro, esa responsabilidad va para la empresa y va para el seguro. ¿Por qué? Porque yo tengo que velar por la responsabilidad del producto, del transporte del producto. Así, el carro que lo transporte no sea mío. No sé, una empresa transportadora la contraté para que llevara mi producto, pero pues pasó el derrumbe y se la llevó y salió al río. Entonces, ese producto era mío, el camión era de la empresa, pero igual el producto era mío. Entonces, yo tengo que velar porque el sistema de gestión ambiental me dice que yo tengo que velar por mis productos. Esto es una introducción a la norma 14001, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video.